Música En una tutoría la profesora les comentó a mis padres que era un niño bastante distraído y que le costaba seguir un poco la línea de la clase, entonces bueno, entre esto y que me quejaba mucho el dolor de cabeza y quería ir todo el de la enfermería, pues les dijo que tenía que ir al oftalmólogo porque tenía pinta que era algo de la vista. Cuando nacemos todos somos hipermetropes, incluso si graduamos un bebé recién nacido puede llegar a tener hasta seis dioptrias, ¿qué pasa? Que no hay que corregirlas. Pasado el tiempo, aproximadamente cuando el niño ya tiene unos tres, cuatro años y conforme va creciendo esta hipermetropía va a ir bajando, va a ir en descenso, hasta valores mínimos. El ojo de la hipermetropía tiene un sistema de enfoque muy potente, lo que llamamos el sistema acomodativo. Unos músculos, el músculo ciliar y el cristalino que es capaz de corregir ese problema que tenemos de que la luz no llega enfocada correctamente. Y eso es un arma de doble filo al final, porque sí que es cierto que consigue que estos niños que tienen altas hipermetropías más o menos vean bien, pero va a tener un coste. Y ese coste es que el ojo está haciendo un sobreesfuerzo continuamente, hay una sobreactivación del sistema acomodativo. Hay algunos tópicos o señales de alarma, que el niño haga algún gesto como un entrecerrar los ojos para la lectura, o que tenga los ojos irritados, o que empiece con dolores de cabeza, o hay niños que pueden expresarlo verbalmente diciendo, no logro ver bien, especialmente de cerca. En los profesores, problemas de concentración y problemas de lectoescritura. Asimismo es importante destacar que muchas veces los niños presentan conjuntivitis a repetición, blefaritis, que son problemas infecciosos a nivel del ojo o sus estructuras anexas, como los párpados, las pestañas, orzuelos. Y ello es porque al no tener una buena visión, una buena claridad en su visión, tienen tendencia muchas veces a tocarse los ojos, frotarse los ojos constantemente, y ello hace que con las manos sucias, pues lleven constantemente gérmenes a nivel de la región ocular y periocular. Cuando estamos en, sobre todo en momentos de lectura, de mucha concentración en clase, de estar muy concentrado en la pizarra, me evadía rápido, notaba que cuando tenía que estar mucho rato concentrado, me empezaba a doler mucho la cabeza, notaba una cierta presión y los ojos sí que es verdad que cuando estaba leyendo, pues notaba que como que me ardían, pero los notaba mucho más rojos y así. La cefalea por hipermetropía es una cefalea generalmente en la región frontal, periocular y con tendencia a irradiarse a la parte posterior de la cabeza. No es una cefalea, por ejemplo, como la de las migrañas, que es de un solo lado de la cabeza, es muy particular. No es una cefalea que se produzca después de momentos de ocio o de estar jugando o entretenido en otras cosas, sino posterior, sobre todo, a esfuerzos visuales. Para hacer el diagnóstico correcto de la hipermetropía en niños es fundamental el test de las gotas. El test de las gotas consiste en colocar colirios de ciclopléjico en los ojos para hacer que el músculo de dentro del ojo quede totalmente en reposo y tener una refracción y un valor total de la hipermetropía en cada ojo. Me pusieron las típicas gotas que te ponen en la pupila para dilatar, para poder ver todo el ojo. Entonces, a partir de ahí sí que vieron que ya tenía como cuatro dioptrías y nada. Entonces, esto yo creo que fue hacia los 11 años y a partir de ahí ya me pusieron gafas. Pero me pusieron una graduación un poco más baja de la que me correspondía para poder hacerme una adaptación y durante ese año fueron aumentando poco a poco la graduación hasta que yo me adapté y mi vista y mi cabeza se adaptaron a la nueva visión hasta que de repente empecé a ver bien. El tratamiento para niños menores de nueve años consiste en gafas. En los niños que tengan además un riesgo o ya manifiesta algunos signos de ambliopía, además del uso de gafas se le indican parches. Luego, el grupo de los adolescentes, desde los nueve años en adelante hasta los 18, el tratamiento será con gafas. No es necesario el uso de parches y también se puede optar o dar a elegir el uso de lentillas, de lentes de contacto para, por ejemplo, actividades puntuales como el ser el deporte. Es un tema fundamental, ¿no? Con cicloplegia ver la cantidad de graduación y normalmente empezamos con una graduación más baja y poco a poco, cada seis meses o cada año, vamos aumentando hasta conseguir llegar al tope de esa perimetropía. Y entonces ahí es cuando realmente el niño o el adolescente se da cuenta de que las gafas las necesita. y cuando realmente ella se las pone porque ve que esos dolores de cabeza, ese cansancio, va desapareciendo. Las lecturas obligatorias me costaban igualmente, pero sí que es verdad que entonces leía y no acababa cansado a los cinco minutos de cerrar el libro y decir es que no puedo leer más, de quejarme todo el día. Sí que al final me quejaba por vicio, pero no porque realmente me doliera la cabeza o me dolieran los ojos. Dentro de las terapias visuales que se pueden usar para los pacientes pediátricos con hipermetropía, pueden ser unos ejercicios de lectura o mediante unas plataformas de videojuegos. La técnica fundamental está basada en enfoque-desenfoque. Por ejemplo, en los casos en los cuales haya una hiperfunción del músculo serán terapias de desenfoque y en las cuales haya una hipofunción del músculo interno serán terapias de enfoque. Entonces llegamos a los 20 años, una edad en que podemos plantear la cirugía y en este caso es una cirugía que hacemos con láser. Como esta cirugía supone hacer un corte en la córnea para levantar una lamela y que luego pueda actuar el láser de Stimmer moldeando la córnea y corrigiendo la hipermetropía, esta lamela es fundamental que se genere de una forma muy eficaz y muy segura y aquí claramente es el láser de Fentosegundo. Podemos hacer flaps muy finitos, hasta de menos de 100 micras, con una seguridad máxima en torno al área que vamos a tratar. El postoperatorio la verdad es que fue genial, o sea, al final pues me fui a casa a los cinco minutos de acabar la operación y nada, pues dormí un rato, estaba ahí pues durmiendo y al levantarte por la tarde ya hacer el gesto de ir a buscar las gafas, pero ya ver que, ostras, que veo el reloj. Entonces fue como, ostras, y los siguientes días, bueno, tenía así que notaba un poco de harini en los ojos, un poco de escozor, pero ya me habían advertido que era normal, pero bueno, o sea, la verdad es que una adaptación perfecta. Llegamos a esa edad de los 35 años en que el paciente hipermétrope empieza la presbicia. A partir de los 40 años, en el paciente hipermétrope la cosa se complica. Como tienen un ojo más pequeño, todas las estructuras están más juntas entre sí, lo que genera un conflicto de espacio. Esto nos puede afectar a la región que se llama ángulo camerular, que es el lugar por donde sale el fluido del interior del ojo, es en la zona donde se drena el fluido intraocular o humor acuoso. Al tener menos espacio, este líquido se puede acumular dentro del ojo. ¿Vale? Al acumularse dentro del ojo, sube la presión intraocular, lo que va a generar una compresión sobre los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Y esta compresión nos va a causar un daño del nervio óptico. Esto es lo que se conoce como glaucoma de ángulo estrecho. Visto todo lo que conlleva la hipermetropía, está claro que el punto más importante quizá es hacer un diagnóstico precoz. Con la cicloplejia ponemos de manifiesto la hipermetropía y ya empezamos a tratarlo y evitar las consecuencias que vendrán después. Al final es el levantarte, no tenerte que poner las gafas y ver el reloj. Esa es como la sensación de máxima felicidad para mí que encontrar en estos últimos años.